Ahora, a la tabla. ¿Querés ser lista? ¿Qué? Si la filmás la subimos ahora. Dale, subila. Bueno arranca Fucky, dale. ¿Vos estás filmándolo vos? ¿La subimos ahora? ¿Vos estás para el tema nuevo vos? Dale, tira la luz. Dicen a mi que la subimos hoy así, inclusive mujeres en el baile. No, así como que Felipe. Felipe va a ir a tomar una. Felipe, ¿qué Porque me calzamos chistes, Yo que me canto y se lo va a dar Tu mato, tu papete La estrella junto a tu burro y la superar La suerte que mi casa se matede Yo que me canto y se lo va a dar Me tengo un daño Y tu otra vez vuelta a la siendo en el baño Te vayaste con salsa de nylon Me vende el pego naidón No me v Squat en tu puerta y me mando Como yo No me canto con usted Y yo tanto en palio Me siento en mi baño No hayas las mismas que traigo Mi casa de la cuirada que los vaño Música 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 Se me lock y Georgia Tu adopt oro What happened? Gracias Kako 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 Más A menos solo me muestra y la sol te gusta, perdo el suerte y no me divierte, eres sobreviviente Tú y tú nos vienes a menos, más que visitas con nosotros, a tu familia, para no Que invadimos desde el menor, venidos a la menos que ganar un apretador La tira contra el rostro, que hace el sabor, cometido el color Cuando pienso la encarga los ojos, cuando se me canta el rostro A mí se pa' tu voz y pa' tu voz, si pa' tu voz, si pa' tu voz A tu turno y a tu luz, a tu luz, a tu luz, a tu luz, a tu luz A mí se pa' tu voz y pa' tu voz, si pa' tu voz, si pa' tu voz, si pa' tu voz A mí se pa' tu voz, si pa' tu voz, si pa' tu voz A mí se pa' tu voz, a mí se pa' tu voz, a mí se pa' tu voz A mí se pa' tu voz, a mí se pa' tu voz, a mí se pa' tu voz A mí se pa' tu voz, a mí se pa' tu voz, a mí se pa' tu voz A mí se pa' tu voz, a mí se pa' tu voz, a mí se pa' tu voz A mí se pa' tu voz, a mí se pa' tu voz, a mí se pa' tu voz A mí se pa' tu voz, a mí se pa' tu voz, a mí se pa' tu voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!